Hey, ya, otra vez milicos y pacos matan su pueblo, otra vez masacran por los millonarios cerdos Cero conciencia, incluso ríen de los muertos, están desatados, disparando, reprimiendo El pueblo unido dando cara, resistiendo, por favor hermanos no nos quedemos durmiendo Contagia a tu cercano, organiza el descontento, la mienpeñis y mestizos juntos, caerá el gobierno Quieren pueblo dividido, está ahí claro, que a veces sus noticias dañan más que los disparos Con sus medios y mentiras crean caos, pa' después mandar a reprimir al pueblo con Paco Jalaos Milicos desquiciaos, matan a su propia gente y es lo que le han enseñao Cero gloria en este ejército de mierda, traidor del pueblo, títeres de quien gobierna Vamos con todo y no malgastemos la fuerza, juntos pa' la calle somos muchos, no hay reversa Si no es ahora, no es nunca, no es derecha contra izquierda, es el pueblo organizándose y que piensa Pagos milicos ojalá se dieran cuenta, de como los engañan y sus armas dieran vuelta Contra el real enemigo que nos enferma, que es la oligarquía rancia que hasta hoy gobierna Que la semilla que entregáramos a la conciencia Digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada efectivamente La única cosa que no se puede comprar es la vida La vida se gasta Y es miserable gastar la vida Para perder libertad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video